¡Venga, empezad! ¡Venga, empezad! Conillos de asochitos, ¿cómo se llama? ¿En el de la derecha? O a lo mejor en el de la izquierda, ya no sé Oye, pero todos se ponen detrás, ¿no? ¿O cómo se ponen para jugar? Venga Venga, que va a aplicar el juego Yo lo veo muy bien Que nunca ha jugado a la rayo de la gloria ¿Vale? Escuchadme todo un segundo ¿Vale? Como no hay, pues Vale, cada grupo Vaya a tener un cono Es sencillo, Gloria Por ejemplo, tú que no sabes Tienes que intentar lanzar el cono Dentro de uno de los aros ¿Vale? Imagínate que un, dos, tres, cuatro Cae el cinco Pues tú que tienes que hacer Donde solamente haya un aro, se ha tocado la pata coja Donde haya dos, los dos Hacia allá tienes que hacerlo Saltando donde has metido el cono Y a la vuelta lo recoge ¿Vale? Pero saltando igualmente Hazlo de contra el plomo Hazlo sin miedo, equivócate, equivócate Ese no, ¿no? Ese no Otra, coja dos, lo salta Muy bien, ya la vuelta Vuelta sin salir del último Lo recoge ahí Ahí lo recoge Muy bien Y se lo da al siguiente compañero ¿Vale? Se lo da ¿Vale? Si el cono está ahí fuera Y si no la mete en él Ey, ey Este sería como la variante, ¿no? De empezar el uno y luego el dos Así está bien Como el de matinando No se la tonterá de los matinos ¡Sí! ¡No se suena otra! ¡Ay! 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 Ah, ¿qué dice que tú? ¿Eh? ¿Qué dice que tú? Estaba listo. ¿No vale? Yo quiero recogirlo. ¿Dónde están? Es God investments. ¡Dónde está! ¿Quién dicen que debe tener 1 minuto? ¡No! ¡No! ¡Ale, no, no! ¡Ale, no, no! ¡Muera! ¡Loto! ¡Muera! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me da con las 10! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Mira el verde, ¿no? 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 ¡Mira el verde, no! ¡Mira el verde, no! ¡Mira el verde, no! ¡Mira el verde, no! ¡Mira el verde, no!